Ya publicaron la licitación para la construcción de la Línea 4. El Comité Estatal de Adjudicación de Proyectos del Gobierno de Jalisco, a través del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, publicó este martes las bases de la licitación para la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero, la cual conectará los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco. A través de la licitación pública de carácter nacional, se convoca a los interesados, prestadores de servicios o inversionistas, autorizados legalmente para operar en México, a participar en el proyecto a través de la celebración de un contrato de asociación pública-privada, bajo la modalidad de coinversión para el proyecto Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara, Línea 4 de Mi Tren.